Vamos a hablar, Ansi, si te parece, para extendernos un poco de los videos más vistos en las últimas horas. En las últimas horas. En las redes sociales. ¿En el espectáculo? Sí, lo más comentado, política, espectáculo, un poco, lo más comentado en las últimas horas. Y comenzamos con un spot de Matías Tambolini, ¿lo tenés, a Tambolini? Sí, estuvo acá hace muy poquito. Sí, es economista, profesor universitario y es precandidato por el Frente de un País, el Frente que lidera Sergio Massa, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y presentó un spot, te hizo un spot bastante polémico y, si te parece, después lo comentamos. Lo vemos y después lo comentamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tombo. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. ¿Vivís en el corazón de la ciudad? Sí, en Almagro, hace muchos años. También en Parque Centrario me crié, es donde hice la escuela primaria. ¿Y a qué te dedicás, Tombo? Bueno, yo soy economista, profe en la facultad hace muchos años. Escribí tres libros y doy conferencias, eso es básicamente lo que hago para vivir. ¿Quieres un mate? Vale, gracias. ¿Estás casado? Estoy casado con María, también hace bastantes años. Tenemos, entre los dos, tres chicos. Sofi, Segu y Cami. ¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo? Mirá, lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en vez de discutir personas. ¿Nos estamos viendo, Tombo? Seguro que sí. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Gracias por ver el video.